Bueno, volvemos ¡Ronaldiño! ¡Paya! ¿Pero qué mal, Ronaldiño? Sí, es el mismo, mire. Sí, sí. ¡Ya está, Larrera! Va a disparar. ¡Qué parado! ¡El tiro! ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Oh, qué cantante! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cantado del partero! ¡Qué cuento, Ronald! ¡Encontra! A su arco. ¡Qué parado! ¡Se queda el balón fuera del campo! ¡Va el remate! ¡Qué mal se ve! ¡Todo muy oscuro! ¡Necesito más luz! ¡Eso es fácil! ¡Nitir un gol! ¡Y enciendes la luz mientras! ¡Eso es fácil! ¡Oh, esto! ¡Dame, me va a quedar! ¡Mucho mejor! ¡Ronaldiño! ¡No, portero! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón del portero! ¡Eso es un porterazo! ¡Qué paradón del porterazo! ¡Dios! ¡Muy ahora para... ¡Vamos a ir con el nuevo manager! ¡Es que se me está formando! ¡Pero ahí se me fue ahora mismo la cámara de la pantalla! ¡De utilizo! Supongo que ya es acorde de la situación Pero... La voy a enseñar por si acaso Había si bien Clasificación de la Liga El líder Valencia con 42 puntos Senta Garcena con 28 puntos Tercero Sida con 24 puntos Cuarto Seta Red con 23 puntos Quinto Mayor con 23 puntos Sesto Seta Bill con 19 puntos Séptimo Real Madrid con 17 puntos Octavo Atlético Sessona con 17 puntos Número Vida Real Con 17 puntos Décimo Seta con 17 puntos Décimo Lanter con 17 puntos Décimo Segundo Real Madrid con 17 puntos Décimo Tercero Atlético de Madrid con 15 puntos Décimo Cuarto de Portugal con 14 puntos Décimo Quinto de Barcelona con 14 puntos Décimo Sexto de Barcelona con 14 puntos Cuarto de Barcelona con 14 puntos Y ya en puestos de decencia de segunda división Estaría ante penúltimo español de Barcelona con 12 puntos Penúltimo mi equipo de Cundinacios de Barcelona con 8 puntos Y el colista del Atlético de Bilbao con 7 puntos Que ya fue su partido y lo perdió Ya nos toca con nosotros nuestro Jugamos en la jornada 15 de la Liga de Funtos Nacional Correspondiente al 17 de diciembre de 2006 Ya que estamos en la Liga de Funtos Nacional de Predicción de España Tiempo de 2006-2007 Y el partido se va a jugar en el Sánchez-Pijuan O sea en el Estelcia Fútbol Club Que el Sevilla es tercer clasificado con 24 puntos En Juan Sucaza o San Sanchez-Pijuan Y que va a ser nuestro equipo rival Que como ya he dicho Que Juan Sucaza o Sanchez-Pijuan Y sin embargo Nuestro equipo es el club de Cundinacios de Tarragona Que va a jugar de visitante Que actualmente va penúltimo clasificado con 8 puntos Pues ese día Juan el Sánchez-Pijuan de local Que es nuestro equipo rival Que va a ser clasificado con 24 puntos Y nosotros Vamos a jugar como visitante Que vamos con el Cundinacios de Tarragona Penúltimo clasificado con 8 puntos Bueno yo creo que ya está prácticamente todo dicho Y eso queda nada más hasta empezar el partido Supongo ¿no? Pues eso ya está Antes del partido ya he dicho Esperamos lo que queda hasta que empiece Vale ya no hay barra ¡Suscríbete! 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 ¡Empieza el partido! ¡Viva o muerte! para el gimnasio y Tarragona y para el Sevilla jugándose la liga